No, no sé, no puedo agarrar espacos, la extraño mucho, no, la extraño mucho para, no sé, no me puedo calentar, como otra vez, es que está más frío, eh, así se mueve, eh, está a 4 grados, está duro, ahorita se calienta, nunca baja más, debe estar a 5 grados, no, no te apures por eso, no te apures por eso, si está pesada como quiera la muevo, Esta es la que no pesa, la del doctor, como 20 kilos, oye, yo como siempre cargo una pesada, yo traigo una ligera, el día que agarre los baldos allá en la gavia, la sentí bien pesada, como que todo está acercando, yo siempre traía una de 15 kilos, o sea, no notaba mucha diferencia, yo traigo los dos, por los dos ustedes estén todos en la mochila no pero realmente yo no traigo nada yo prefiero que la visión se cargue todo no si pero yo como siempre traje una pesada ya después traje una licrita así no te de la diferencia se me hizo muy pesada ¿cuánto grado esta Luis? estaba ya 5 por abajo hasta 3 todo esto de aquí para adelante lo traigo ah pero ahorita está caliente ya va a llegar a 18 hoy hasta la riata la traigo dura ya se porque se quiere regresar cabrón oye decía decía un decía un pariente decía un pariente que la de tercera se le paraba pero ya perdió ya falleció es pariente de los cuartos de camino ¿y así trabajabas? no cuando me reclamaron la categoría creían que yo les iba creían que yo les iba a auxiliar y no se les hizo masacoste de la pista ahí porque ellos si tenían categoría de llorar peón yo si me los lleve ellos por delante es que ellos tenían una chance y dormían yo no, yo la chance que tenia yo practicaba pero como se llamaban? por eso me los brinque yo de peón me los brinque no varios días de la bascula todos se dormían de tercera de los garza de ahí de cuatro caminos no es pariente de la vieja es pariente de la vieja usted es pariente de la vieja usted de la vieja usted es pariente de la vieja se despegó para calentarme para que no te regresaras no hombre no no van a limpiar a ya después ahi descansa mientras limpiamos a quién le llegaron a donde trae los pans ahora pán ahí trae los plátanos ahi trae los plátanos Nunca se le quite Como sabe que está haciendo un video